Muy bien, bueno, ahora que tenemos ya la lavadura dentro de la harina, que está en trocitos pequeños, muy bien, pues ahora vamos a echar el agua, ¿eh? Vale. Hacemos un agujero dentro, para echar el agua. A ver, hay que coger una paleta de madera, para echar el agua en este agujero, ¿vale? Vale. Mira. ¡Es igual! Quedó agua. ¿Para beber? Sí, agua, para. Toma. ¿Puedo beber agua? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? Bueno, pues vamos echando agua, hasta que hagamos toda la masa. Cuidado, que no se caiga por aquí, ¿eh? ¡Eh! 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 Entonces hemos echado agua, hemos echado levadura, hemos echado harina y hemos echado sal. ¡Ah! 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 Mira, quítame luego para que no se pegue Ahora te enseño un truco para que no se pegue Pero primero tenemos que terminar la masa Mira, coge, si quieres ¿Qué tienes? Esto de madera Mira, haz como papá, mira, así, con esto